Megan Trainor anuncia fecha de lanzamiento para el primer single de su tercer trabajo discográfico y aquí venimos a comentarte todos los detalles que debes saber. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. ¡Muy buenas! Por fin Megan Trainor ha desvelado un poquito más de información sobre su próximo y tercer y esperadísimo trabajo discográfico que se lanzará esta misma primavera y ha desvelado que el primer single vendrá antes de dos meses, es decir, entre febrero y marzo es la fecha de lanzamiento límite para el primer single de ese tercer trabajo discográfico el cual ha desvelado que el sonido va a ser muy diferente a todo lo que ha mostrado anteriormente, tanto en Tidal como en Thank You ha tenido, aún así, ya esos dos discos a nivel de singles se diferenciaron mucho, porque no tiene nada que ver el sonido de Tidal en singles que con el sonido que tenía el tema No o Me Too, que era completamente diferente a lo que nos mostró en Tidal. Con lo cual en este disco pretende también hacer un giro de sonido, mostrarnos una nueva faceta, una nueva Megan que ha dicho que va a ser una Megan muy sexy y probablemente tirando a un sonido urbano, arambí, más oscuro, entre comillas, pero siempre con su mensaje positivo de confianza y amor propio, ¿no? Ella siempre ha defendido pues un poco, da igual el peso que tengas, da igual la edad que tengas, da igual que te maquillos o no, sé cómo eres y tienes que ser feliz con eso, porque para ser feliz con el resto de personas primero tienes que ser feliz contigo mismo. Con lo cual creo que es un mensaje que no se debe perder y que la figura de Megan Reynos sin lugar a dudas lo representa muy bien, ¿no? Es una mujer muy segura de sí misma y creo que lo esparce bastante bien este mensaje que es muy bueno para todo el mundo. Ella también desveló, eso lo dijimos en un vídeo de Pop News, que toda su familia estará cantando en todas y cada una de las canciones de este tercer trabajo discográfico y estará haciendo coros o dobles voces, pero estarán cantando en todas las canciones, con lo cual va a ser un álbum muy personal para Megan y el único título que se nos ha desvelado hasta la fecha del álbum es el de la canción Evil Twin, que ella misma ha dicho en Twitter que es ahora mismo su canción favorita del disco y con lo cual es el primer título confirmado, Evil Twin. Desconocemos si es el título del primer single oficial de este nuevo álbum, pero ya sabéis que aquí en Pop News vamos a estar muy atentos a este comeback de Megan Reynos que estamos deseando que llegue y ver esa nueva Megan que nos quiere mostrar, que yo ya sabéis que soy gran fan de Megan Reynos y la valoro muchísimo y estoy deseando conocer todas las novedades que traiga. Así que sí, tú también, te aconsejo que te suscribas al canal de las estrellas Pop News para estar completamente informado y a la ultimísima hora, si yo lo has hecho, nos vemos en la próxima transmisión.